¿Cómo vive la maternidad? Indignada Kande Ruggeri contó su dolorosa realidad. La modelo e influencer argentina sacó a la luz cómo vive esta etapa. Desde que nació Vita, la vida de Kande Ruggeri dio un giro completo y no deja de compartir con sus dos millones de seguidores cómo vive la maternidad. A pesar de que había contado las complicaciones que tuvo durante el parto, recibió un mensaje que le generó profunda indignación y no dudó en responder. ¿Qué facilidad vivir así con todo de arriba? Lanzó una internauta contra Kande Ruggeri. Luego, criticó a la modelo argentina, yo lloraba bajo la lucha cuando no salía la leche, se me habían puesto duros los pechos. Ellas tienen una vida más fácil y de seguro les deben cuidar el bebé, no duermen poco ni están limpiando a cada raro, es lo que le toca a cada una. Felicitaciones, con total sinceridad, Kande Ruggeri le contestó, si me vieras en este momento, dándole de comer a mi hija, con crema para que no se me parta el pezón y sentada en una almohada con un agujero porque se me luxó el coxis y me duele todos los días aún con analgésicos, no estarías diciendo esto. Que prefiera ponerle buena onda no significa que todo es color de rosas, aseguró la diosa acerca del contenido que elige subir en su cuenta de Instagram. Luego, confesó el motivo por el que quiso responder públicamente, recibí algunos mensajes así, por eso prefiero aclarar algunas cosas. La artista destacó que recibe todo tipo de críticas y elogios, personas como esta mujer que hablan al pedo, con mala leche. Hay muchas, pero por suerte, hay muchas más con buena onda y me quedo con esos mensajes que me mandan con tanto amor. Y cerró, me voy a dormir con mi felicidad, bye. Sean felices, no critiquen, no hablen sin saber, no hagan daño al otro. Posta, todo vuelve, lo malo vuelve y lo bueno también, les juro. Más amor, Vita enamora a los fanáticos de Kander Ruggeri. La famosa influencer comparte constantemente en las redes sociales lo que hace con su primogénita, fruto de su amor con Nicolás Macari. Así, conocimos su carita desde el primer día que descubrió este mundo y ahora que está muy cerca de cumplir su primer mes de vida. No puedo pedir más nada. Sos toda mi felicidad hija. Te amo tanto, Vita mía, expresó durante los primeros días de la beba ya en su casa. Ahora que está un poco más grande y despierta, la blonda ya bromea con escribir como si la nena le hablará a sus fanáticos, hola chicos. Ya me encanta bañarme y más en mi bañerita rosa. Muy tierna.